Hace más de una década que el gasto de luz en las viviendas y empresas representa un tercio del presupuesto hogareño. Con esa premisa, el gobierno mantiene el cambio de hora. Este sábado 5 de septiembre, cuando el reloj marque las 12 de la noche, usted tendrá que adelantar su reloj en 60 minutos hasta la 1 de la madrugada. Así se dará paso al horario de verano. Hoy día que más familias están pasando tiempo en sus hogares y hay un mayor consumo de energía eléctrica, significa más horas de luz natural y por ende va a ser un apoyo positivo a tratar de ayudar a bajar la cuenta de energía eléctrica porque no se va a requerir alumbrar las distintas piezas como es hoy día en este momento, donde ya a las 6 y 6 y media ha estado oscuro. En otras palabras, el gasto energético debería manifestar una tendencia a la baja, dado que las tardes tendrán más luz natural. Pensando en que ya la familia tiene las ampolletas que corresponden, se ha cambiado la incandescente, la ampolleta LED y todo este tipo de cosas, por lo menos puede afectar un 3-4% en la cuenta de energía eléctrica, dependiendo de la utilización que se le da a la familia. Y yo les recuerdo que si esto se le suma, que además en el mes de agosto y septiembre no se está midiendo el sobreconsumo de invierno para las tarifas BT1 en el hogar, esto va a ser un aporte adicional. Sin embargo, adelantar la hora supone que el amanecer será más tarde, un fenómeno que podría acarrear problemas para quienes se levantan más temprano. El ciclo de sueño vigilia, ¿no es cierto?, y cómo funciona el cerebro, finalmente es que la señal para el cerebro que pueda despertar, ¿no es cierto?, y le da como una señal al cuerpo de que inicie su actividad y tiene que ver con la luz solar. Entonces, el tener que despertarse en un contexto de noche donde no hay luz solar y iniciar la actividad en ese contexto es lo que es perjudicial, ¿no es cierto?, y si pensamos en esta situación en los niños o personas mayores, claramente la situación se dificulta un poco más. El impacto podría traducirse en un periodo de adaptación acompañado por el aumento en los niveles de estrés, cansancio o sueño. Igual puede tener algunas complicaciones. Lo importante también es considerar que el cuerpo o el organismo se demora en adaptarse a este nuevo horario en promedio 48 o 72 horas. Quizás algunos se pueden demorar un poquito más, pero tampoco es tanto el tiempo que el cuerpo se adapta a este nuevo horario. Favorable para el presupuesto familiar, pero con algunos problemas para el organismo. Pasar del horario de invierno al de verano tiene ciertos costos. El próximo cambio de hora, en todo caso, será durante el primer sábado de abril cuando regresemos al horario de invierno.